Baby, a mí lo que me faltaba eras tú, tú eres lo que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú, tú eres lo que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estás convencida. Dile si tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría, cuando se descuida. Si de algo no me canso es de la euforia que nos contagia el público. Yo creo que esto es algo que no tiene comparación en el deporte. Pero veremos si realmente tienen el fútbol para conseguir el resultado. Buenas, buenas, y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu. Una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Con Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. El poderosísimo Real Madrid contra el PSV Eindhoven. El haber perdido un partido tampoco quiere decir que ya estás descendido, ni mucho menos. Hay que dar vuelta a la página. Hay que salir a ganar el día de hoy. Y quien te dice que mañana, con buenos resultados, no vayas a pelear el título. Dos oportunidades de Rodrigo. Tapas muy bien el disparo. El corner que cubre a Modric hasta el corazón del área. Y ahí se viene el rechazo. ¡Avance en carrera con la pelota controlada! Valverde. La tiene Bellinga. Se le fue la bocha a Bellinga. Y ahora entra por la banda. Pero la defensa logra... ¡Acá con esto lo ganan! Eduardo Camavinga. Ahí le llega el apoyo. Irving Lozano. Buen centro. ¡Y entró! Este es comenzar con el pie derecho. Se viene la remontada. Merengue mueve desde el medio. Con la pelota Carabajal. La tiene ahora Valverde. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Tremendo bloqueo! Bananvol. Balón por el costado para el Real Madrid. Y ahora tiene la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? Así es como el Madrid le regala la pelota. Mendy. La tiene Bellinga. Luka Modric. Se ha quedado muy bien con la pelota. Luke Dayong. ¡Yo que lo sabrá! ¡Hay muy cerca la pelota de entrada! La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. ¡Vamos! Se está metiendo en campo rival el Real Madrid. Pero perdieron la pelota. Es en Modric. Acá está Luke Dayong. Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid. Fue bueno el disparo. Algo de peligro llevaba. Luka Modric. Se les escapó la Tortuga. La dejaron ahí frente al arco. Tapa el arquero, pero ahí sigue la pelota. Y la jugada que ahí termina. La pelota para el fondo. Brasaca de arco. Valverde. Este es Dani Carvajal. Rodrigo, ahí está. Vinicius. ¡Eta! Empate el partido otra vez. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Vinicius. Lozano. Se viene el lateral. Eduardo Camavinga. ¡Y gol! Lo han marcado otro más. Este equipo está sólido. No hace falta decir que el partido en minutos será suyo. ¡Venicius! ¡Buenas maniobras de este jugador para recuperar! Se viene atacando. No está solo. ¡Acá lo consigue! Mete las manos el arquero para mandarle arriba del travesaño. A ver qué hace el Real Madrid en este tiro de esquina para ampliar la ventaja. Servicio al centro del área gracias a Madrid. Despeja bien ese centro. Ese es Madrid. Recibe Carvajal. Pajarito Valverde. Rodrigo, ahí está. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Cuidado que pueden terminar en gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Bueno, tal y como venía jugando, era normal que el empate cayera, ¿eh? Que laía venía. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. ¡Como venga el espira! Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Se baila, puede tener. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Hoy nos está ofreciendo bastante poco, Mario. La verdad que hoy se lo extrañó, ¿eh? Participó muy poco. Se viene la segunda mitad en el Teatro de la Castellana. ¡Farlane Mendy! ¡Avanza el cuadro merengue porque le dieron la ventaja! ¡Ahí se viene el Rodrigo! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Mira si se tienen ahora la contra! ¡Luke Dayong! ¡Buena acción defensiva! ¡Y así le pega la pelota! ¡Viene el arquero en ella! ¡Pelota que va a dar ya con ganas! Mirá donde viene, recuperó la pelota. ¡Y ahí está! ¡Y con este retoma en el camino de la victoria! Y vemos de vuelta la definición. Fernando es muy buena, ¿eh? Porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara, robaron y marcaron. Vinicius Jr. ¡Acá gritamos! ¡Qué grona tajada lo destemó la meta! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡La pucha al poste, pero continúa el juego! ¡Y ahí cayó Andro! ¡Dos seguidos que tiran la diferencia! Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? ¡Sigue Valverde! ¡Llega la calma después de esa tapada! ¿Y quién te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad para cortar distancias? ¡Hay movimiento de pieza ya en el PSV Innoven! ¡Clara oportunidad! ¡Ojo que va a marcar! ¡Estaba a punto de ir a buscar adentro! ¡Impresionante lo de Serkira! ¡Levanta la pelota! ¡Se fuma el peligro después del córner! ¡Era buena la volea desviada! La oportunidad de despegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. ¡Mendy! ¡Ericus Jr. ¡Rodrigo le mueve! ¡Lograron achicar diferencias! ¡Ahí está! ¡Ahí está el gol en el empate! 4 a 3, un solo gol de diferencia. Puede pasar cualquier cosa. Banan a gol. A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. Han recuperado bien y el suena de peligro. ¡Este es muy bueno para el Chucky! ¡Ahí se viene! ¡Oh! ¡A lo tiempo cae esto para darles tranquilidad! A ver si en algún momento frenan esto de los goles, que me voy a quedar sin voz. Se incomodó, llegó la marca y así nomás, se incomodó, el balón se fue. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Vinicius. Estaba pidiendo por apoyo, ahí los tiene. Se viene el gol. ¡Gol! ¡Gol! Tremenda contundencia. Este arco lo están reventando de a poco. Rodrigo. Tres goles arriba. Rodrigo. Regalito. Se enredaron los del fondo Eligió potencia No era eso Hay veces que pegarle fuerte Es una virtud Esta vez Fue un fracaso Eduardo Camavinga Ahora tiene la pelota Y ahora viene lo bueno Jugada clara Pero Rodrigo Qué gran entrada Pero esto sigue Por ahí va Mendy Ahí lo busca la Valverde Y es así como termina el peligro Nada sería mejor que un contraataque En esta situación Solo tiene a uno para vencer La tiene Ojo que esta puede ser Tapa el arquero y sigue Ojo el error Gol Gol Un error fatal La fallida intervención Que termina en esto En la notación Y el castigo Sorprendente que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Son los cuatro minutos Y esto se acaba Mendy Ahí está Camavinga Esa va para Vinicius Se corta Esta ira mala jugada ¿Qué le pasó? No lo pueden parar Ojo que se anima Y acá termina el peligro Van a modificar las piezas en la cancha Se ve en el tiro de esquina al área Y hasta acá llega la acción Rápida transición al ataque Atentos Ahora hay que pegar la vuelta Parabón del arquero Que se mantuvo firme en la jugada Si hay alguien que hay que darle un premio El día de hoy Es para este arquerazo Y esto es todo por hoy El vato que deja victoria Para los visitantes Bueno la verdad que el desempeño de este equipo Hoy ha sido espectacular No solamente que controlaron la pelota Sino que manejaron muy bien la cancha De esos partidos que quedan Para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Es para que un jugador enana Banca de la compañía Por favor Y lo que hicimos Porque의 y seουν La cárcia De esos partidos quelez Amén Atlántense